¡Aquí vamos a la hombra! ¡Oh, chiquita! ¡Aquí se llama, Daniel! ¡Un papá! ¡Una ropa! ¡Una lana! ¡Y dos nietos! ¡Un chiquito! ¡Un novo limpio! ¡Un culo plazo! ¡Un culo plazo, culo plazo! ¡Una ropa! ¡Erina padea! No, 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 no. ¿Lo podéis ver los dos en el libro? ¿Podéis verlo los dos juntos, el libro? No, tenéis que verlo los dos. No te enfades. Se ha enfadado, Irene. Uy, vaya moco tienes.